La cueca es un sentimiento, la cueca a veces es un llanto, como también ayer fue una alegría y la vamos a transformar hoy día en un homenaje que se llama el niño Tomás miren y también escuchen, por favor Caramba, vida, pena, te escucharon los balazos Mira mi vida y pena, un niño ha caído al vuelo Mira mi vida y pena, un niño ha caído al vuelo Caramba, vida, pena, tu madre no toma mis brazos Mira mi vida y pena, llora y llora sin consuelo Caramba, vida, pena, te escucharon los balazos Caramba, vida, pena, se puso a llorar en la bola Mira mi vida y pena, las dos días me han tomado Caramba, vida, pena, se puso a llorar en la bola Se han doblado ahí y llorando a la perdida ¿Qué culpa tuvo el niño que le pagará tu vida? Diste que fue un error y a mi piel que el mal dolor Caramba, vida, pena, se puso a llorar en la bola Un aplauso, por favor Un aplauso, por favor Más fuerte, la vida de Dios, más fuerte Increíble este homenaje a estos niños, así que a cuidar a nuestros infantes Siempre donde mis ojos te vean Siempre...